Es un cristal un rato para lanzarme a mi casa Mi buena vida que me va dando y te voy a visitar Si tu nubes, en la mano me dejas En casa siempre dices que bueno, no me voy a tomar Yo con tu nubes no sé lo que pasó Acá no me cambió, el ritmo se creció No sé que a tu suelo te has hecho más pequeño Pero yo, me lo he encontrado Yo con tu nubes, mamá, quédate mejor Me lleva a mi vida, me une, yo me perdón Solo en tu nubes, siempre soñaste por mí No te va, te voy a subir el 94, yo no me voy a dar Mirá como pasa el tiempo, paso una vida El méde de estudios, mira como sentiendo La felicidad y la felicidad Mirá como pasa el tiempo, paso una vida El méde de estudios, mira como el дальше Mirá como se me empieñó la felicidad FTodos se crecen de laraulica La divinidad en este mundo más veía La realidad, la realidad artificial Que los trajes ciego no los deja avanzar En el camino todos los trajes distraídos Muchos distraídos, todos divididos Decido que el vecino es nuestro enemigo Proyectando la verdad de mis oídos Que los guayas, porque dicen Que la ciencia está negando a las cicatrices Para todo el que quiere crecer Para el suminero de adversos Que llegan a todo el que quiere crecer Por el suminero de adversos Y mor sonidos Y mor sonidos Muri disparos yornos Y mor sonidos De aventura del smojego Y mor sonidos Que la ciencia está negando a las cicatrices Y mor sonidos Muri disparos yornos Y mor sonidos Y mor sonidos Y mor suns Álvaro el sueño Yo digo toma guayaquil diceامrano Y dice Roma, Roma hace como con la original Un amor sonando a los seres Roma, Roma No tengo las malas, te quiero explicar De todo esto es que no tiene forma Toma, 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 toma Orquí y y y y cotizan Y las dos son dos patrocinados Es el goma, toma No tengo la malas, te quiero explicar De todo esto es que no te quiero explicar ¡Que no se le dice nada! ¡Ay ya ve! ¡Ay ya ve! ¡Ay ya ve! ¡Ay ya ve! ¡Ay ya va, ay ya! ¡Ay ya ve! Mira cómo ha pasado el tiempo ¡Imagra con su gracia y la vida! ¡Se le da la vida! ¡Siga década por ese tiempo ¡Caron, cabrón! Conmigo mi celeste, ya acabo pasarte, paso de la vida Conmigo mi celeste, ya acabo procediendo, la buena si va a caer Va a llegar el tiempo de presentar a esta gran banda que me acompaña aquí en esta noche Gracias a todos los grandes músicos, quiero un aplauso para la banda por favor, Buña El productor de esto que no quiere comprar, se llama Javier Muñer, guitarra y textada En el bajo, damas y caballeros Fernando Vázquez, A.K.A. San Fernando del Infojo Mira la batería del arpa secreta Representando a Guayaquil ¿Quiero ver las manos en el aire? Permiso Guayaquil, Guayaquil, puerto de amistad Donde reina el hambre y reina la manta Guayaquil, Guayaquil, puerto de amistad Donde reina el hambre y suena la manta Y hoy un polines en la batería, papito Donde reina el hambre y suena la manta Donde reina el hambre y suena la manta